Una buena noticia para 26 familias ubicadas en las comunidades de Salitre, El Puente, Cebror, La Fortuna, Yeri, Palmital y San Francisco, en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires, pues ya se están estrenando sus nuevas viviendas. Las casas son financiadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda con recursos del bono, en madera y levantadas sobre pilotes, de acuerdo con patrones culturales y condiciones climáticas de la zona. A 23 familias les dieron construidas viviendas de dos dormitorios y en tres casos. La familia, por ser numerosa, recibió una casa de tres cuartos. En lo social, 18 grupos familiares están bajo la responsabilidad de una mujer y el proyecto benefició directamente a 38 menores de edad. La edificación de las casas fue realizada en el terreno otorgado a cada familia por la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio. El financiamiento lo aportó el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAF con recursos de bono de vivienda por casi 400 millones de colones y la supervisión de las obras estuvo a cargo de la entidad autorizada.